No, tú más, no, tú, no, no, tú más, no, tú, tú más, he dicho que tú, vale, Vegetta Bueno, eh, cogemos ahora esto, ch, 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 venga, poco a poco Uy, este es como más bonito, ¿no? Ay, es como... ¡Oh! ¡Totototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot no, no, pero tío, 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 el tío este no, ya al parecer, si les atacamos desde una zona elevada les podemos hacer daño de prisa prisa a ver, por aquí, sin que él nos dé, claro que sería lo lógico a ver, desde aquí no, me dio, me dio, por detrás en serio, un oso un oso, me mata un oso subimos, 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 subimos subimos, 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 subimos de prisa de prisa, la adrenalina, este hombre tiene horchata en la sangre en las venas, sube, sube no me fuistees no, no me fuistees, tío eh, que haces, que haces que, no no, que habéis hecho que habéis hecho que habéis hecho que, cerda, cerda yo merezco la muerte no, no, fuerte ali 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 no no por qué oh, no, 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 no 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 que hizo no 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 pero que me estás contando los caballos agua no agua como de uuuh uuuh espérate, espérate, espérate agua, 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 tranquilos tranquilo, agua 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 para vosotros ay, 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 ay uy, la leche deprisa, topa el agua topa el no, no salgáis no salgáis, mala gente uuuh uuuh no no que te que uuuh 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 no tranquilos, tranquilos tranquilos sh 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 ¡Que se me quema! ¡Que se me quema! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Que se me quema el invernadero! ¡Que se me quema! ¡No! ¿Pero qué? ¡Deprisa! 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 ¡No! 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 A ver, un segundo ¡No! ¡Que se sigue quemando! ¡Que se sigue quemando! ¡Quitamos este! ¡Quitamos este! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Me cago en la espada de fuego! ¡Y la madre que...! ¡Estoy viendo mi muerte! ¡Cada día más cerca! Y... ¡Vete! ¡Vete! ¡Ehhh! Soy buena gente. Soy buena gente. No merezco la muerte. No merezco la muerte. Lo digo en serio, chicos. Yo no merezco la muerte. De verdad, lo digo. No merezco la muerte. No merezco la muerte. No merezco la muerte. No merezco la muerte. No la merezco. ¡No la merezco! Subimos... ¡Nooo! ¡La merezco! ¡No! Que, 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 si, dispara, dispara flechita Dispara flechita, dispara flechita Uy, por detrás, en serio, tío Pero cuantos han Estoy flipando, estoy flipando Vamos a ver, nuestro punto De aparición es este Y solo somos cuatro gatos ahí abajo Que es que, bueno, encima Casi me mato con la totería Con la totería casi me mato Subimos Bueno, bueno Bueno, esta vez se murió Ahora Aquí me quedo, ahora ven si tienen narices Ven si tienen narices Ven si tienen narices, ven ahí, no Al caballo no le hagas nada Vale, le damos Le damos Mirado que el caballo, que me la lía En el culo, perfecto, madre mía, el caballo me está defendiendo No me mates al caballo, no me mates No me mates al caballo Caballo, huye Ay, que te ha hecho, que te ha hecho caballo Que te ha hecho Que te ha hecho Huye, huye Déjamelos a mí Los mataré a todos Nadie te pone una flecha en la cara Uy, una armadura, tal, tal, tal Uy, ¿esto qué es? Casco, tofeo Vale, nada interesante Podría haber cogido la flecha Pero ya que estamos, continuamos Ahí tenemos a un tío Cuidado, me agacho Siempre la precisión aumenta agachado Vale Chaval, ya ves Y también te incrementa la precisión de Uy, ostras Ven, va o no está huyendo a dicho que el caballo que habéis matado están todos 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 el truco el arte el no 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 Toma, Dios, atrás, venga, en el suelo, en el suelo, ¿quieres piedad? ¿Quieres piedad? A mi caballo no se la distes, Dios, 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 muérete, ¿tú quieres piedad? ¿Quieres piedad? No hay piedad tampoco, Dios, caíte por las piedras y muérete, Dios, 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 Me atacas, me tocas, osas, atacarme, ¿quién me ataca por detrás? Vida, no, me matan, me matan, me matan, me matan, no vamos, no vamos, no vamos, uh, que salto, vida, prisa, 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 caemos, 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 oh, chaval, ¿quién me ha matado el caballo? Tú no sabes quién soy, esto, esto, ¡buah, chaval! Dios, lo que hemos vivido el caballo y yo, justo un camino, ¡ay! ¿Te habrá matado la trampa para osos? ¡Qué bonito! Mira qué mirada, tío, más inquietante, se ha quedado como diciendo, Vegetta, ¿por qué me dejaste? Bueno, pues, oh, oh, qué músculos tengo, puede una leche caen, ¿qué? Eh, qué, fotos no, fotos no, ¿en serio? ¿Pero qué, narices? Dios, oh, qué fuertes somos, qué fuertes somos, qué fuertes, ostras, este, este, aguanta, este, uh, uh, qué, 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 uh, me cago en, tomo, 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 vale, oh, qué fuertes somos, qué fuertes, hum, hum, quítate, hum, oh, qué, qué, oh, yo también sé activar, hum, hum, Soy como caperucita ahora mismo, ¿dónde está el lobo? ¡En tu casa, niña! No, no sé cómo se abre el paracaídas, no tengo ni idea, dime que tengo paracaídas, no, no fastidies, eh, ve, círculo, cuadrado, triángulo, no, paracaídas, paracaídas, esto va a doler, ¡no! Muy bien, vale, que, no, escuchadme, Vegetta ha muerto, no, vamos a ver, ¿qué hemos aprendido? Ha sido un mal sueño, ¿qué hemos aprendido hoy? Nunca, chicos, esto, eh, consejos de Vegetta, ya tenía que aparecer aquí un cartel, momento educativo de Vegetta, nunca os tiréis de un avión sin paracaídas, Vegetta, yo nunca me voy a tirar de un avión, no te tires, pero vamos, si algún día se te antoja de que esto que estás, yo que sé, te vas con tus padres de viaje, Oye, papá, ¿qué hacemos hoy? Eh, nos tiramos del avión, eh, con paracaídas, ¿vale? Entonces, bueno, pero vamos, que tampoco pasa nada, sí, fijaos, el tío está como nuevo, oh, ¿5.000 dólares? Pero, ¿quién es el tonto, el... Dios, pero quién narices está disparando, su asqueroso, su asqueroso, ¿cómo se puede ser tan cutre? Dios, disparando desde su base, desde su... Déjanos que aparezcamos y lucha como un hombre, maldita sea, lucha como un hombre, estoy tú cabreado, estoy tú cabreado, y tú vas a morir, que estoy tú cabreado, que estoy tú cabreado, y tú vas a morir, tú vas a morir, y tú vas a morir, y viene el otro, y viene su madre, pero por Dios, ¿qué hacéis aquí? ¿qué mierdas hacéis aquí? ¿cuántos hay ahí abajo? Fijaos, 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 ¿dónde está mi equipo? ¿dónde narices está mi... a dos, a uno, ya está, dos, allí, a tomar por saco, ¿dónde va ahí? ¿y tú dónde te vas? ¿dónde estás subiendo ahí? Dios, macho, no te mueras, por el siguiente, aquí, Dios, la ira de Saiyan, ¿qué me dispara por detrás? Nadie, ¿no? No tenía ni narices de dispararme por detrás, no tenía ni narices de dispararme por detrás, y como la manzana, y como la manzana, que estoy loco, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno, por aquí, viene uno, se mete con su arco, se mete con su arco, y ¿qué, qué, 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 ahí la ajo, ¿qué? Tío, ¿qué le estoy dando? ¿Pero qué narices? ¿Ah, que es verde? ¿Que yo soy verde? Muy bien, Vegetta, hijo mío, ya llega a un punto, ay, vale, por ahí tenemos gente, venga, seguimos al verde. Seguimos al verde. ¡Oh! Que nos da, 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 que nos da. Y aquí, chicos. Va a acabar. Pero qué paciencia tengo. Salto mortal, 24, 2, 8, 7, 6. ¡Aaay! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué me estoy...? ¿Pero qué narices? Muy bien, muy bien, muy... Ah, Vegetta, es decir, he matado al tío que me ha matado. Paciencia, Vegetta, paciencia, Vegetta. Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis. Te mato azulito, te mato azulito, tócame el culito, tú también amarillito. ¿Y tú qué haces por detrás? ¿Qué haces por...? ¡Me matará! ¡Me matará! ¡Ay, señor! En esta modalidad poco se puede pensar. Este modo de juego es lo malo. Vale, este modo de juego está guay. El problema está que es en plan con los duty. Es decir, no hay que mucho pensar. ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy... ¡Dale! ¿Pero por qué mi equipo se queda quieto como diciendo... ¡No, no voy a atacarle! Vaya a ser que... ¿Cómo se puede ser tan cabezón, macho? ¿Qué haces que no le atacas, tío? Que viene gente, que viene gente. Subo, 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 subo. Que me matan. Subo, que me matan. Ahora, le echenlo. ¿Lo veis? Fijaos, que difícil. Si, si... ¡Ay, qué curioso! Si somos cuatro, le matan. ¿Qué ha pasado? ¿Ha caído un trueno? Ah, no, no, no. Es la Thunder's War esta. Escucho fuego. No fastidies, que se me quema la casa otra vez. No fastidies, no fastidies, no fastidies. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué narices? ¡No! ¿Qué leche? ¿Qué, qué, 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 qué? No, no, no. Cubo de agua, cubo de agua, cubo. ¿Qué? No, 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 no. Mi casa. Mi casa. ¡Ay, por Dios! ¿Qué está pasando últimamente con mis casas? ¡Que me muero, que me muero! ¡Que no, que no! ¡Que se me quema la casa! ¡Que se me quema! ¡Ay, por Dios! ¡Que se me quema toda la casa! ¡Ay, por Dios! ¡En las alfombras! ¡Me cago en todo lo cagable! ¡No! ¡Es una espada de su madre! ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Que desaparece! ¡Que desaparece mi casa! ¡Que desaparece! ¡Que desaparece mi casa! ¡Que desaparece mi casa! ¡No! ¡Mi casa! ¡No! ¡Mi casa! ¡No! ¡No, no, no fastidies! ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡Mi casa, no! ¡Mi casa, no! ¡Mi casa, no! ¡Que dice! 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 ¡No va! ¡No! ¡No! ¡No!